Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween el día de hoy quiero hablarles de esta película que se llama Found del 2012 es una película de bajo presupuesto, independiente, pero que eso no afectó para nada en que esta película terminara fascinándome me encantó, como no tienen una idea varios meses después de que ya la vi, aún la recuerdo con mucho cariño y me siento raro diciendo la palabra cariño porque es una película un tanto retorcida, así que vamos a hablar ya de ella la historia es muy simple, es sobre un niño de 12 años que descubre que su hermano es un asesino en serie bastante simple, pero que está desarrollada de una forma muy muy interesante yo la verdad es que no tengo recuerdos de haber visto una película de horror seria que esté protagonizada por niños pequeños hace algún tiempo ya hablamos de The Visit, que está protagonizada por adolescentes pero no es como que tan seria en el aspecto terrorífico tiene un poco de comedia incluido, pero esta no esta si trata de ser seria, si trata de sacarte momentos muy espeluznantes donde prefieres apartar la vista para no ver lo que está pasando en pantalla así que el hecho de que nuestro protagonista fuera de 12 años a mi no me da buena idea clara de como se iba a desarrollar la película pero lo hice de una forma muy interesante y es que la película al principio, de hecho casi hasta el final se siente como una película coming of age y yo ya les había platicado como me encantan esas películas así que desde el principio por ese aspecto yo me enganché con lo que estaba pasando durante la mayor parte de esta cinta vamos a ver la vida de este niño de 12 años y todas sus complicaciones no tiene una muy buena relación que digamos con los miembros de su familia no tiene un buen ambiente en la escuela porque le hacen bullying y el que se dice ser su amigo la verdad es que solamente quiere ser su amigo fuera de la escuela y de vez en cuando así que no tiene verdaderos amigos y después de un suceso un tanto escandaloso que pasa en su escuela cuando su bully pues lo bulea verdad en el baño se enfrenta ante una situación un tanto conflictiva para él porque todo mundo le empieza a decir qué es lo que tienen que hacer para superar esa situación su mamá, su papá le dicen que pues se tiene que calmar que se tome un día, que se relaje que no haga nada, que la escuela se va a encargar de todo pero por otra parte su hermano le dice que se tiene que vengar del tipo que le hizo algo que tuvo que haber respondido con golpes que si no se defiende la gente lo va a seguir bulliando así que el niño empieza con ese debate interno entre no sabe por dónde irse si defenderse y hacer algo malo o no defenderse y seguir esperando a que la gente le haga algo malo a él a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas muy interesantes como cuando el niño acompaña a su mamá a la iglesia pero también se suma al hecho de que el niño empieza a tener mucho miedo y se empieza a preocupar por el hecho de que su hermano mayor se entere de que él ya sabe que es un asesino en serie conforme avanza la historia vamos a ir viendo qué es lo que pasa con esta situación hasta llegar a un punto muy, muy, muy extremo pero también muy curioso ¿por qué? porque algo que me hace decir que recuerdo con cariño esta película pero que también me da cosa decir la palabra cariño es que hay una relación muy curiosa entre los dos hermanos desde el principio se ve obviamente que ellos no tienen una muy buena comunicación pero que tienen un lazo muy estrecho por el hecho de que a ambos les gusta toda la cultura de terror están súper obsesionados con películas de terror libros de terror, cómics de terror con música estruendosa entonces ambos tienen ese vínculo que los hace quererse de alguna forma y conforme avanza la película vamos viendo cómo este lazo se va haciendo más y más fuerte y cuando por fin el hermano mayor descubre que su hermanito sabe que es un asesino las cosas dan un giro un tanto inesperado porque yo pensaba que el hermano mayor se iba súper enojar con el chiquito y que pues lo iba a querer matar y que en eso se iba a enfocar la película pero la verdad es que la respuesta del hermano mayor no es esa es otra muy diferente y le empieza a decir a su hermanito que lo quiere mucho y que no lo va a lastimar, que lo va a proteger porque es su hermanito menor y ese es su trabajo, protegerlo entonces a partir de ahí la película para mí tomó un giro interesante y ahí es en donde todo escala a un nivel que la verdad yo no me esperaba esperaba que fuera a ver sangre pero no esperaba que fuera a ver tanta sangre yo no soy muy fan del cine gore porque poquito de sangre la soporto me gusta ver sangre de vez en cuando en una película de terror pero cuando hay un protagonista que se está bañando en sangre literalmente ahí es en donde mi estómago se empieza a revolver entonces el final aunque no tiene escenas explícitas de lo que está pasando si tiene mucha sangre y eso fue algo que hizo que me mareara un poco que se me revolviera el estómago pero sobre todo que estuviera totalmente preocupado por lo que iba a pasar con el niño pequeño porque el niño pequeño desde que comienza la película se nos presenta como este niño que está como que en esa transición de la niñez a la adolescencia entonces sigue teniendo comportamientos y pensamientos todavía muy muy infantiles y eso se nota más que nada en las partes en donde él está narrando así como en voz en off los pensamientos que él está teniendo ante situaciones que están pasando entonces al ser un niño que se nos presenta con una mentalidad tan infantil pero que está madurando cuando llegue ese final yo estaba súper preocupado por lo que le iba a pasar estaba muy encariñado con ese personaje y pues la última escena no sé todavía ni siquiera qué me hace sentir no sé si me hace sentir mal no sé si me hace sentir bien cuando terminó la película que se puso la pantalla en negro vi mi reflejo y era este porque no sabía qué pensar por lo que acababa de ver la última toma de esa película me da ganas de ponerla como fondo de pantalla pero estoy seguro de que si alguien la viera me llevaría en un psiquiátrico así que todavía ese final no sé cómo me hace sentir pero sí sé que en general la película me encanta por ese aspecto de que mezcla dos cosas que a mí me fascinan las películas coming of age y las películas de terror de una forma que para mí es perfecta ahora sí, la película tiene muchos fallos en las cosas técnicas es una película que se hizo con un aproximado de 8000 dólares 8000 dólares me quiero imaginar que eso de costar un refresco para una estrella de Hollywood 8000 dólares pero pues eso justifica todos los aspectos técnicos un poco raro que tiene la edición de sonido no es muy buena la calidad de la imagen de las cámaras con las que graban de vez en cuando parece como que si fuera un documental para televisión porque no tiene una calidad muy buena que digamos entonces en general la calidad visual y auditiva no es muy buena los actores, los niños, el hermano menor y el mayor creo que lo hacen de una forma decente los papás por ahí tienen sus escenas muy fumadas que no sé cómo decidieron dejar eso en el corte final de la película pero algo rescatable es la música la música que ponen hace que la ambientación de la película sea exquisita cada vez que sale por ahí un track medio tétrico cuando un hermano se está escondiendo en el jardincito así que es una película que tiene sus pros y sus contras su pro mayor está en toda la historia en cómo está estructurada y en cómo está ejecutada sus contras están en que pues desgraciadamente es una película con un bajo presupuesto estoy seguro de que si le hubieran dado más presupuesto no tuviera tantos fallos en esos aspectos pero en general es una película que lo vuelvo a repetir me fascinó si ya la vieron me encantaría saber sus comentarios en la parte de abajo y si no la han visto denle la oportunidad quiero recalcar eso que el final de la película es muy retorcido como a la mitad aparece por ahí un segmento sobre una película de terror que está viendo el protagonista que tiene mucha sangre pero no pasa de eso para mí lo más importante y más impactante está al final así que si se animan a verla sería perfecto porque es una película que a mí me tiene encantado y no me canso de decirlo aunque es muy repetitivo así que bueno, ya saben que pueden seguir a un lector nocturno en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, también en Tumblr abajo les voy a dejar los enlaces a todas esas redes sociales junto con mi perfil de Big y el blog del canal Halloween está cada vez más cerca octubre va avanzando y yo espero que tengan una muy buena semana que esperen Halloween con mucha ansiedad y que vean una muy, muy buena película ¡Gracias! ¡Gracias!